Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Quizás recuerdes que hace meses, dijimos en las noticias que hicimos que el motivo de la separación de Mira y Daner, y Ogbulkan Engin fueron los celos de Slaturkoglu. Quienes dijeron que esta noticia era mentira se sorprendieron por el repentino seguimiento entre Slay y Ogbulkan. Meses atrás, Mira y Ogbulkan se separaron y luego negaron esta afirmación y continuaron su relación. Mira y Daner, quien supuestamente fue traicionada por Ogbulkan Engin, se vengó amargamente. La bella actriz Mira y Daner tuvo una larga historia de amor con el hijo de Seda Sayan, Ogbulkan Engin. La pareja, que a menudo revela su felicidad con sus publicaciones en las redes sociales, finalmente fue tocada por el mal de ojo. Las malas noticias llegaron de Mira y Daner y Ogbulkan Engin. Mira y Daner estaba conmocionada por la traición de Ogbulkan Engin, con quien había estado en desacuerdo durante un tiempo. La bella actriz, que recogió su ropa de la lujosa residencia de Engin en Levent, supuestamente rompió algunos muebles de la casa y se vengó. Mira y Daner y Ogbulkan Engin, quienes llevaban un tiempo de relación, terminaron su amor en poco tiempo. La primera crisis entre ambos estalló en los últimos meses. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Los rumores dicen que, Engin, quien vio el mensaje del teléfono móvil de su exnovia la bella actriz, estaba furioso. Aunque la joven pareja fue vista junta varias veces después de este incidente, la relación nunca fue la misma que antes. Mira y Daner escuchó que Ogbulkan Engin la había traicionado con otra belleza en un lugar en Etilé recientemente. Decidiendo dejar Ogbulkan de inmediato, Daner compró recientemente las pertenencias privadas de Engin en su residencia de lujo en Levent. Sin embargo, supuestamente, la bella actriz, que no pudo contener su vira, rompió algunos de los elementos de la casa y provocó daños menores. La relación de Mira y Daner y Ogbulkan Engin también fue aprobada por la madre de Engin, Seda Sayan. Llevaban dos años enamorados. Se conmovió el amor de la bella actriz Mira y Daner y Ogbulkan Engin. Seda Sayan, la futura suegra, también perdió el entusiasmo. Se afirmó que la pareja terminó su relación de dos años en marzo pasado. La razón fue que Daner estaba enviando mensajes de texto con una persona de negocios. Cuando Ogbulkan Engin captó esta conversación del dúo, que estaban enviando mensajes sobre un tema, estalló una gran pelea entre ellos. Sin embargo, la pareja luego negó estas acusaciones. En cuanto a la verdadera razón de la separación, Ogbulkan Engin se había encontrado recientemente con Sla Turcoglu en una fiesta. El joven, que estaba demasiado cerca de Sla Turcoglu, fue advertido muchas veces por su amante. Aunque no hay afinidad entre Sla y Ogbulkan, el enojo de Mira y Daner es que se juntan muchas veces debido a sus amigos en común y mejoran su amistad. Además de todo esto, los seguidores de Ogbulkan y Sla en las redes sociales también exacerbaron la crisis. Según otra afirmación, aunque Ogbulkan normalmente nunca ve series de televisión, cuando vio Kisiljik Serveti, hubo una gran pelea en la relación muchas veces. Aunque solo existe amistad entre Sla y Ogbulkan, el círculo cercano de la pareja, se dice que Ogbulkan fue influenciado por Sla. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.